Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos, mi nombre es Juan Romero, y aquí estamos como cada semana listos para llevarles la información más relevante de la liga MX femenil, porque está a todo lo que da este campeonato, y vale la pena discutir los tópicos más relevantes precisamente que se han estado suscitando en los últimos días. Para ello, nos hemos abocado a invitar a una gran amiga experta para que comparta con nosotros sus puntos de vista respecto a los temas más calientitos de la liga MX femenil, y me refiero a nada más y nada menos que a Sofía Moreno. Sofí, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan, Fer, pues como siempre, un placer acompañarles en esta velada, ¿No? De fútbol femenil, hoy en un horario distinto, pero ya listos para platicar sobre todo lo ocurrido en la jornada, y claro, los partidos, bueno, el partido que tendrá la selección mexicana a este fin de semana, muy muy interesante, así que bueno, varios temas, muy emocionada de estar aquí, otra vez, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros, Sofí. Fernando Rodríguez, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, Sofí, por supuesto, a todos los que nos siguen, este, en pamboleros, así es, mucho que comentar, una jornada bastante interesante, también pues ya se presenta este parón de selecciones, partido amistoso de la selección mexicana, también hay algo de polémica, lo estaremos comentando, se pondrá esto muy interesante. Sin duda alguna, y bueno, pues vamos a comenzar porque se jugó la fecha número trece de la apertura veinte veintiuno de la Liga MX Femenil, bien lo comentaban, temas por demás atractivos los que tenemos para esta ocasión, y empecemos, Sofí, hablando del partido que en lo personal me sorprendió más, el empate entre Tigres y las chivas rayadas del Guadalajara, porque no ganó Tigres, esa es la noticia, a pesar de que iba ganando en el en los últimos instantes de ese compromiso en el estadio Acron, Alicia Cervantes termina arrancándoles un punto a las felinas, y con ellos acaba, digámoslo así, la la perfección, porque habían ganado todos sus compromisos, Sofí, y con este resultado, si bien no perdieron, pareciera, ¿No? Que es un empate con sabor a derrota para el equipo de Medina, que de una forma u otra ve cortada su racha de triunfos consecutivos, Sofí. Sí, ¿No? Extra, extra, Tigres empató, ni siquiera perdió, ¿No? La noticia es que no sumó de a tres, y me parece que sabe una derrota también por lo ocurrido una jornada previa, ¿No? Que que veníamos del clásico regio, si bien Tigres se lleva ese partido, pues tampoco se ve esta planadora, ¿No? Que habían sido las felinas a lo largo del torneo, ahora con Chivas me parece que hace ver todavía más sus debilidades, ¿No? Que hasta el momento pensábamos que no existían, que no habían, o que podrían contrarrestar, ¿No? En el caso de la defensiva, pues se podría contrarrestar con los miles de goles que meten cada jornada, y ahora frente a Chivas, pues nos topamos, ¿No? Con un equipo que ya las conoce también, el Chore Mejía y Roberto Medina, pues ya, ya se han visto las caras en varias ocasiones, específicamente en Liguilla, y me parece que por ahí tácticamente también Edgar Mejía, pues le toma la la medida al entrenador de de Tigres, entonces me parece que se juntan varios factores, también las bajas importantes por ahí en la portería de Ceci Santiago, parece ser que que fue por por indisciplina, me parece que esas bajas, la lesión de de Katy Martínez, que también será baja para para la selección mexicana, todos esos factores se fueron sumando, y claro, Chivas que que no dejó de pelear, ¿No? Que quizás no juega muy atractivamente frente a este tipo de rivales, pero no, no baja los brazos, y eso es de de aplaudirse, ¿No? También se vio entre la América, ahora se ve contra Tigres, y en el último minuto, pues le llega la recompensa a Licha Cervantes, que está en un nivel superlativo ya desde hace rato. Oye, Sofía, ¿A ti te sorprendió el resultado, o si esperabas de una forma u otra que que Chivas le arrancara un puntito aunque sea Tigres? No, no, a mí me sorprendió, yo creo que a mí y a todo México, incluso en mi en mi quiniela, digo, se sabe, ¿No? Que que yo soy Chivas, yo yo le puse a a Tigres, ¿No? Yo dije, no, pues, o sea, viendo cómo jugaron contra el América, también, Chivas había tenido una baja de juego importante, ¿No? Creo que fue un envión anímico sacarle el resultado al América en los últimos minutos también, pero no, jamás creí que que le fueran a a sacar un puntito a a Tigres. De acuerdo, ahora, Fernando Rodríguez, vamos contigo, me gustaría preguntarte, este resultado, de una forma u otra, ¿Tú crees que le abre tantitito la puerta a los otros equipos para pensar que Tigres no va a ser campeón este torneo? Porque creo que muchos ya estábamos prácticamente ya colgándole una estrellita más al conjunto de Medina, que a lo mejor, bueno, ahorita tú me dirás si disminuyen o no sus posibilidades de ser campeón, pero pues, no sé si creas que de una forma u otra esto, vuelvo y repito, le abre un poquito la posibilidad a otras plantillas demostrando que Tigres, pues, como tal, sí tiene unas carencias, aunque no sean tantas. Híjole, qué buena pregunta. Aquí podemos, yo creo, hablar de bloques, ¿No? Casi, casi el bloque de los aliados, etcétera, en este sentido. Creo que si somos sensatos, que creo que sí lo somos, sabemos que al final de cuentas, lo de Tigres, o sea, sí, se le le saca el empate Chivas, pero también estamos hablando de un equipo de Chivas que aunque es más terrenal, tiene jugadoras de la talla de Alicia Cervantes, que de nueva cuenta es una, no, bueno, no sé si ya esté el líder de goleo de la competición, pero ya está ahí, ¿No? Y Alicia Cervantes sabemos que no es una jugadora cualquiera, es una jugadora top de la Liga MX, definitivamente lo es. Entonces, en ese aspecto, pues, también los otros equipos deben de plantearse cómo se dio la situación del empate, ¿No? ¿Quién fue la que anotó el empate? Tigres, ¿Cómo se desenvolvió? Si Tigres, bien, tiene algunas carencias que mejorar, ya mencionaba Sofi, de las ausencias con las que contaba en el partido, pues, también, ¿No? Hay que ver este, cómo se sigue desenvolviendo Tigres en los otros encuentros que le restan, que le restan partidos interesantes, pero no creo que sean partidos en los que deba o pudiera perder puntos, lo mismo se decía con Chivas, pero sucedió. En este sentido, creo que Tigres sigue manteniendo la etiqueta de amplias favoritas, totalmente, aunque sí debe de apretar el acelerador. Decíamos que una de las motivaciones precisamente era acabar la temporada perfecta en las 17 jornadas y encarrilarse a la liguilla, en donde todo puede suceder, pero bueno, en este sentido, quien alza la mano, yo creo más, es el equipo de Chivas, que encontró soluciones totalmente en este, en este encuentro, a pesar de que por momento estuvo bastante asediada por Tigres, entonces, al final de cuentas, sí, sigue manteniendo la etiqueta de favoritos, y creo que algunos clubes no podrían todavía decir, sí, le podemos ganar a Tigres, pero hay otro grupo donde está Rayadas, donde está Chivas, donde está América, por supuesto, ¿no? Donde pues también ahí se puede colar Santos, inclusive, o Atlas, en el que dicen, ok, tal vez sí le podamos arrebatar, pero tenemos pocas oportunidades para verdaderamente poder este vulnerar al equipo de las Amazonas. De acuerdo, ahora bien mencionabas al conjunto de Rayadas, que son segundas de la tabla general, luego de pasarle por encima, Sofí, a unas centellas del Necaxa, que ahorita con este resultado otra vez ya ven comprometidas un tanto sus posibilidades de poder clasificar. ¿Lo del Necaxa fue un espejismo, Sofí, o le ves posibilidades todavía de poder meterse? Mira, no, en este torneo yo creo que, digo, matemáticamente tiene la posibilidad, pero creo que en este torneo ya no se volverá, ya no se podrá, perdón, meter a Liguilla. Quizás para el próximo, lo de Centellas, pues, sienta bases, ¿no? Para el próximo torneo, para decir, ok, nos ordenamos, hacemos fichajes, quizás, o sea, la directiva también tiene que empezar a voltear. Aunque su calendario no está tan complicado como el de otros, el de otros equipos. Por ahí Fer hablaba un poquito sobre el calendario de Tigres, que que los grandes, ¿no? Suelen ser quienes cierran encontrándose en estas últimas jornadas, y pues por parte de de las Centellas van a enfrentar a a San Luis, a Juárez, y y por ahí sí se enfrentan a rivales directos como son Xolos y y Cruz Azul. Digo, por ahí, si saca dos victorias al hilo, pues, ojo, ¿no? Mucho ojo. Creo que en realidad eso es lo que nos tendrá en el filo de la butaca este torneo, quizás no tanto las de arriba, sino cómo se acomodan las últimas cuatro posiciones en en Liguilla, sobre todo porque pues nadie se quiere enfrentar obviamente a a Tigres, nadie quiere quedar en el octavo lugar, pero pues sería importante ingresar a Liguilla. Oye, Sofi, ¿y cómo ves al conjunto de Espejo? ¿Te agrada Rayadas? ¿Lo ves justo segundo lugar? Me encanta, la verdad es que Rayadas es es un equipo que que lo hemos dicho a lo largo de del torneo, ¿no? Muchas veces los reflectores sí se van hacia Tigres por los récords, por lo invictas, por la mejor ofensiva, por los fichajes, suele irse un poquito el reflector hacia allá, pero lo de Rayadas y el trabajo silencioso de Espejo, a mí me ha encantado este torneo, porque si bien, por ejemplo, pierde contra Tigres, creo que las formas acá se importan, ¿no? Las formas en un equipo grande y en un equipo campeón y en un equipo aspirante al título importan mucho, ¿no? Y creo que lo que veíamos con Tito Becerra no se acerca ni poquito a lo que estamos viendo de de Espejo, creo que el orden defensivo ha sido clave para Rayadas en este torneo, no es nada fácil hacerle goles a este conjunto y pues por fin, ¿no? Las de arriba se están encontrando y quien juega está haciendo goles, deciré ya cuando rompió la maldición de los cien goles que un poquito estaba apurada, ¿no? Para llegar, una vez que los alcanzó, pues la verdad es que ha llenado la canasta con goles y a quien ponga, ¿no? Le responde, sea Aileen Navillé, sea Bull, o sea, Monsiváis y otros nombres propios que tiene Rayadas, pues le han respondido y otra cosa también es de lo de Rebeca Bernal y Mariana Cadena en la central, pues de destacar incluso en en selección nacional lo de lo de Rebe es es fenomenal. De acuerdo, ahora Fernando Rodríguez me gustaría preguntarte o mejor dicho comentarte y que ahorita me digas tu punto de vista, ¿ganó la América? ¿ganó dos por cero al conjunto de solas de Tijuana? Unas solas que están batallando, bien lo menciona Sofi, por entrar en el octavo lugar, pero el conjunto americanista ya respira, es quinto de la clasificación, mismos puntos que tiene el conjunto de Santos Laguna, ahí anda dándose un quien vive por precisamente quedar entre los cuatro primeros, pero por lo pronto ya gana el conjunto azul crema, respira un poco, vamos a ver si le alcanza, ¿no Fer? Para quedar entre los cuatro primeros. Sí, que esa es la meta, ¿no? Al menos este lo que se pretende en el conjunto de Cuapa es que reciban el partido de vuelta en la cancha del estadio Azteca para sacar pues cierta ventaja o para tener una mayor comodidad en plantear la eliminatoria, ¿no? Ya de cara a lo que será la liguilla de este apertura 2021 en la liga MX femenil, América que recupera sensaciones, recupera inclusive gol con esta Mayra Pelayo, también esta Cassandra Cuevas termina este anotando el equipo de Harrington que bueno sabemos que no pudo estar este en el encuentro debido a la suspensión por la expulsión que tuvo en el partido pasado, pero bueno este equipo americanista que siento que todavía le falta un poco de punch, le falta volver a recuperar ese ritmo que había mostrado en el primer tercio de la temporada, pero bueno al final de cuentas creo que América tiene que entender esta parte de que necesita mantener ese ritmo, necesita ser un equipo muy constante, cosa que no había sucedido, entonces esta victoria por supuesto que le da este mucha mayor confianza, por ahí algunas jugadoras que empiezan a recuperarse, Kiana que todavía no termina por entrar en ritmo después de esa lesión, esta Dani Espinosa que ya se le nota un poco más suelta, ya se le nota con mucha mayor confianza, no que todavía pues tiene ese reto y esa espinita clavada de la liguilla del fútbol mexicano que seguramente va a querer este pagarle en esta en esta edición, entonces creo que América tiene todavía un este una curva de crecimiento importante, este equipo creo que todavía no llega a su máximo tras lo visto la temporada pasada que fue muy poco, entonces creo que América necesita seguir este trabajando en ese hit, necesita este seguir manteniendo esa constancia que es lo que le falta para poder ya ser un equipo mucho más contendiente al título, no, pero bueno después de aquella seguidilla de no triunfos, no no victorias, pues siempre viene viene conseguir los tres puntos. Oye Fer, el América debe de terminar entre los cuatro primeros? Debería, sí, a mi manera de verlo, América debería de terminar entre los cuatro primeros, aunque lo veo complicado, hay equipos que también están este haciendo las cosas bien, ya lo mencionabas, el conjunto de Santos que pues sé que lo hemos mencionado jornada a jornada y tal vez ya suene un poco este repetitivo, pero pues ahí está el conjunto de Santos peleándole a la cabeza a América, pero creo que América sí tiene todo. Pero tiene mejor plantilla América, Fer. Y aún así, y tiene la misma cantidad de puntos, al final esto es de ganar partidos, no es de, este, si por plantilla fuera, bueno, qué te digo, no, pero al final de cuenta Santos también está haciendo bien las cosas, lo comentaba América, no es un equipo que termine por ser constante, y con 27 unidades se están disputando este, ese cuarto y quinto lugar. Bueno, ahora Sofía Moreno, precisamente hablando del equipo lagunero, vence a Pumas en esta jornada y se mantiene, se mantiene cuarto de la clasificación general, bien lo menciona Fer, con la misma cantidad de puntos que las Águilas, aunque yo aquí sí pondría el asterisco, ¿no? Lo que ahorita le estaba diciendo a Fernando, o sea, cómo es que el conjunto de Santos, que no tiene los nombres que tiene el conjunto americanista, en estos momentos está por encima del conjunto de Coapa, Sofía. No, pues ha sido la sorpresa, ¿no? No nos hemos cansado de platicar de Santos en este torneo, porque no nada más es que está ganando y que está en una posición muy privilegiada en la tabla de posiciones, sino es cómo juega Santos, ¿no? Es más allá de los resultados, cómo han construido tácticamente, pues, estos, estas victorias, que ha sido, creo que lo más valioso, y si bien Santos Laguna no empezó el torneo con nombres como los del América, como los de Chivas, el equipo que tú me digas, pues los ha creado, ¿no? Una, una Cintia Peraza que quizás sí, los, los torneos pasados la escuchábamos por ahí, y ahora ha dado el boom a nivel de selección, Alexia Villanueva, incluso jugaba en el América, ¿no? O sea, a ese nivel, se, se va Santos, y acá la está rompiendo Dani Delgado, o sea, ya son futbolistas que se están dando a conocer del buen nivel que trae todo el equipo, y del buen entendimiento que tienen en todas ellas, no me cansaré de decir que, que Santos es la sorpresa del torneo, que, que juega muy, muy bien, que, y, y que prácticamente en casa es imbatible, sí, o sea, están, están invictas en casa, hasta la última jornada recibirán a, a Tigres, eh, la cual será, pues, la prueba, prueba obviamente más dura y, y más certera en, en este torneo, pero, pues, mucho ojo, o sea, yo creo que al final de cuentas el encuentro, eh, de Liguilla será Santos-América, ¿no? No sé si quede arriba América o Santos, que por ahí Atlas también tiene, tiene mucho que decir en esta, en esta batalla de puestos, pero yo creo que va a ser ese, el encuentro, y se me hará el, el encuentro más parejo, no solo por las posiciones, sino como, por cómo llegan estos dos equipos, uno muy irregular, otro muy irregular, pero ya con experiencia en, en Liguilla. Oye, Sofí, y entonces, Santos, todo que ganar y nada que perder en este torneo? Totalmente, creo que Santos, estamos viendo la historia de, de Gallos Blancos, ¿no? En ese torneo con Carla Rossi cuando eliminan a, a Atlas precisamente en cuartos de final, estamos viendo la, la, la historia de, de la Cenicienta del torneo, ¿no? Creo que nadie de nosotros, creo que nadie del medio esperaba esto, esto de Santos, si bien ahora se le debe de exigir y la vara la ha puesto bastante alta, me parece que a donde llegue Santos, sea cuartos de final, semifinal, final, ya cumplió este torneo, ya cumplió, y bueno, que, que merece también una, un vistazo por ahí de, de su directiva, y, y quizás reforzar ciertos sectores, pero lo de Santos es, es bellísimo, la verdad, en este torneo, también por la competencia de la liga. Sí, de acuerdo, ¿no? Que al final de cuentas vuelvo a lo mismo, ¿no? Con el tema que comencé, creo que pocos lo esperábamos porque no tienen los nombres de otras plantillas, y aún así, ahí están con la misma cantidad del conjunto americanista que para este torneo, bueno, se armó hasta los dientes, pero que simple y sencillamente no está todavía entre los cuatro primeros de la tabla. Ahora, Fernando Rodríguez ganó el Toluca uno por cero a Querétaro, que bueno, ya de Querétaro creo que hasta la siguiente temporada lo vamos a esperar, porque simple y sencillamente se le ha venido la noche, tiene solamente diez puntos, decimo quinto, y Toluca se mantiene todavía en la pelea de ver si se clasifica como octavo de la clasificación general, Ferro. Sí, Toluca que está a tres puntos, ya se puso a tres puntos del octavo lugar, que es este Cruz Azul, si no me, si no me equivoco, interesante, la verdad, este, lo que lo que ha planteado Toluca, al menos en esta segunda parte de la temporada, que ha sacado puntos importantes, ahora derrota Gallos Blancos, que bueno, creo que este aquí lo hemos comentado inclusive, no, el caso de de Querétaro, que pues nomás no levanta, también es la realidad, se dice y no pasa absolutamente nada, tendrá que replantearse muchas cosas, la directiva, el proyecto, en todos los aspectos, y bueno, y por el otro caso, pues Toluca. A ver, Fer, alazájate, ya se acabó el ciclo de Rossi, le esperamos otra temporada, o qué, qué, qué procede con Querétaro? Pues yo ya empezaría a plantearme algunas cosas y los resultados siguen mal, ¿no? No tiene el mejor de los planteles, si es la realidad, es un plantel muy limitado, pero bueno, también hay que, este, por las expectativas que se tenían con la entrenadora, con la directora técnica, y tras esa primera temporada que tuvo con Querétaro al llegar hasta las semifinales, pues sí, todo lo demás fue en caída libre, como Bungie, así se fue, así ha ido, le ha costado mucho trabajo, y bueno, la directiva, por eso vuelvo a lo mismo, tendrá que replantearse muchas cosas, y una de esas cosas para replantearse, por supuesto, por lógica, pues ese, este, la continuidad de Carla Rossi en el proyecto, ¿no? También esa es la realidad, ¿no? Pero yo creo que eso se evaluará hasta el final de la temporada, quedan cuatro partidos, o sea que, pues yo creo que en esos cuatro partidos, la cosecha de puntos, este, si tienen o no alguien ahí, este, pues, de nombre, en Radio Pasillo, pero sí, yo creo que ese es, ese, esa, pues sí, ese es el procedimiento que deberá de seguir Querétaro en este sentido. Sofía Moreno, a ti te ha quedado de ver este Querétaro, y bueno, misma pregunta, ¿le das continuidad todavía a este proyecto? ¿Lo cortas? No sé, ¿qué, qué procedería si estuvieran tus manos, Sofí? Mira, es que yo, yo como directiva de de Gallos Blancos me pondré a pensar y no, es que no se me ocurre a alguien mejor que Carla Rossi, ¿no? Para sustituirla, es ok, se va, y y con quién la suplo, ¿no? Tampoco es que que en la Liga MX Femenil tengamos una baraja muy amplia de de directores y directoras técnicas, ¿no? Y y Carla Rossi ya con el paso del tiempo, pues, se ha convertido en una, en una, pues sí, técnica con muchísima experiencia, entonces, no, y y tampoco creo que que el problema de de Querétaro pase por eso, ¿no? Como lo decía Fer, pues, es es muy limitado el el plantel y tampoco me extrañaría que por ahí otro otro equipo de la Liga, quizás con más reflectores o quizás con mejores resultados, pues, se robara a Carla, ¿no? Precisamente diciendo eso como de, ah, bueno, acá no te está yendo muy bien, pues, parecido, ¿no? De lo lo de Eva Espejo, que no es que no le haya ido bien, sino que tomó otro cargo en en Pachuca y y bueno, Rayadas voltea a ver y y y se la lleva y ahorita está haciendo un un gran trabajo, ¿no? Pues creo que con Carla Rossi podría suceder algo similar, me acuerdo que sonaba muchísimo para el América después de del torneo anterior, pero pues que no nos extrañe, ¿no? Que quizás esos esos equipos que que están aspirando algo más, pues, la busquen. Pero se ha quedado de ver, ¿no, Sofí? Bueno. Híjole, me estaba, estaba huyendo yo de la polémica, pero pues sí, se ha quedado de ver, que nos demostró que se podía con un plantel hasta menor, ¿no? A lo que está teniendo y y y no solamente exigirle a Querétaro que llegue a Liguilla, sino que, o sea, por Dios, está en los últimos cuatro, en los últimos cuatro lugares de del torneo, ¿no? O sea, uno esperaría que estuviera por ahí en el noveno décimo puesto, no te estoy diciendo que le esté peleando a Tigres, ¿no? Pero sí que esté luchando por por esos lugares de Liguilla, ahorita prácticamente es imposible e incluso me atrevería a decir que quien va con Querétaro tiene prácticamente tres puntos asegurados. Sí, de acuerdo, un torneo complicado el que ha tenido el conjunto querétano, ahora Fernando Rodríguez, también hablando de torneos difíciles, ¿qué me cuentas de lo ocurrido con las tuzas del Pachuca? Que sí le ganaron tres por uno al conjunto de Juárez, pero bueno, yo no sé si eso sea referente, ¿no? Ahorita Juárez es el último de la clasificación, se aprovechan de ello, que no es culpa de ellas, lo hacen de forma adecuada, esto le va a dar confianza para el cierre del torneo, pero también que Pachuca esté arañando el octavo lugar, me parece poco para también la plantilla que armaron, ¿no Fer? Sí, en este sentido, bueno, si no le ganaban a Juárez ya, o sea, ya cerramos el telón, la cortina y vámonos todos, ¿no? Creo que era la obligación de Pachuca sacar los tres puntos ante Juárez, no ha tenido una buena temporada, aquí lo hemos mencionado, referente al plantel generó mucha ilusión, pero también ahí tenemos, y nosotros lo sabemos muy bien, que pues hay que ponerlas a jugar para ver si verdaderamente funciona, ¿no? Más allá de las individualidades que adquirieron, que todavía hay muchas futbolistas que necesitan retomar ritmo, el caso de Charly, que si bien ya notó, ya está teniendo más minutos, pues todavía necesita, este, agarrar más confianza, adaptarse de mejor manera a su equipo, al fútbol de la liga, este MX, por supuesto, el caso de Norma Palafox, que también, este, aunque no lo crean, consciente o inconscientemente, pues genera, ¿no? También, este, otra dinámica en el grupo, en competencia interna, en competencia no interna, ¿no? También al respecto, algunas de las lesionadas que ha tenido Pachuca, entonces ha sido una montaña rusa esta temporada para el equipo de Tuzo, la salida de Toña Is, la salida de Ebe Espejo, que pues, no, este, posiblemente la directiva ya estaba enterada, o al menos ya lo preveía, pero para todos los demás, pues, seguro fue de manera súbita, ¿no? Esto que sucedió, entonces creo que Pachuca necesita seguir, este, necesita estabilizarse como equipo, necesita estabilizarse, ver cuál es su objetivo, ver qué es lo que quiere lograr, que seguramente es llegar a la guía, pero ¿cómo lo va a lograr? Porque también, una cosa es tener buen plantel, en cuestión de nombres, en cuestión de individualidades, y el otro, pues, es hacer que funcione, que eso es lo que la verdad no ha terminado por resultar en el conjunto de Tuzas, terminan obteniendo una victoria importante, bien lo decías, Juan, les da confianza, definitivamente, pero creo que todavía a este Pachuca le falta bastante, bastante camino por recorrer. Ahora, Sofi, de igual forma, una pregunta similar a la que te hacía con el conjunto de Querétaro, ¿le das continuidad al proyecto de Jaime Correa? No sé, realmente, si tú hayas visto un cambio de cuando estaba Toña Is, ahora, pues, pareciera que se mantiene todavía ahí, como que tambaleándose, no sé si lo correcto sea darle continuidad a este proyecto, o buscar a un entrenador, entrenadora, ¿por qué no? Que de una forma u otra, pues, haga, le saque jugo a todas estas, este plantilla que es de las mejores de la liga. Mira, Juan, creo que es una situación distinta, ¿no? A lo de Carla Rosy, ahí sí podemos decir que ha decepcionado, que ha quedado de ver la directora técnica, sí, lo sostenemos, lo decimos con todas sus letras. Acá con Jaime Correa, híjole, se me hace una situación muchísimo más complicada, porque creo que no fue su tema, ¿no? No fue su tema llegar a medio torneo, obviamente, escuchaba una, una entrevista a una de las jugadoras de, de, de Pachuca, y, y, pues, decía, ¿no? Que ellas también las desconcertó mucho la salida de Toña Is, que le estaban aprendiendo mucho, digo, no es cualquier persona, ¿no? Es simplemente campeona del mundo sub-17, eh, tenían las jugadoras muchísima admiración por ella, obviamente su salida del plantel, pues, les pega tanto emocionalmente como, pues, tácticamente, ¿no? Ya, ya no se siguen los mismos sistemas, los mismos patrones con los que estaban jugando, y eso, pues, la verdad es que no pasa, y no es culpa de Jaime Correa. Entonces, en este caso, quizás sí le daría la confianza, porque si bien no cambió la cara de, de Pachuca, me parece, y a mí, ya viéndolo, no en el entrenamiento, no en, ya viéndolo en el partido oficial, me ha gustado mucho, me ha gustado más, eh, lo, lo que he visto de Jaime Correa, que, que lo que vi de Toña Is, ¿no? Y, y también pasa porque se han recuperado jugadores, porque se entienden mucho más, este fin de semana, bueno, este lunes, por fin, jugaron juntas Natalia Gómez Junco y Charlin Corral, algo que no habíamos visto, pasa por varios factores, no estoy diciendo que Jaime Correa sea mejor que Toña Is, no me malinterprete ahí en casita, pero me, me ha gustado, ¿no? O sea, Chivas acabó pidiendo el tiempo contra Pachuca, Pumas acabó pidiendo el tiempo contra Pachuca, entonces, por ahí hay ciertos resultados engañosos, que si bien lo más sencillo es decir, sí, Pachuca ha decepcionado muchísimo este torneo, lo cual es cierto por los, por los refuerzos que ha tenido, también creo que ha habido bastantes resultados engañosos que no pasan por el funcionamiento, sí, táctico de, de las tusas. De acuerdo, ahora yendo a nosotros, compromiso, Fer, ganaron las rojinegras del Atlas, le ganan a la fiera, a tu fiera, Fer, que tanto alabas y siempre te queda mal, lastimosamente, pero mínima diferencia, se impone el conjunto tapatío, sigue en la pelea también de los primeros lugares, es sexto, ya se ha despegado de su perseguidor, que era Solas de Tijuana, y ahorita pareciera que está también a la casa de tanto Santos Laguna, como del conjunto americanista, pero pareciera, Fer, que de la última fecha FIFA hasta el momento, vino un resurgir del Atlas, veremos también si no le afecta este nuevo parón, ¿no, Fer? Sí, totalmente, a ver, Atlas, que venía de una rachita, si no me equivoco, creo, eran cinco partidos sin ganar, contando empates y algunas derrotas, cayó en una mala racha Atlas, también esa es la realidad, también, pues obviamente hablamos del Allison dependencia del conjunto de Atlas, que prácticamente Allison era la que rescataba o terminaba por liquidar en los partidos, pero bueno, creo que en este caso Atlas le da confianza, le gana León, que sí, también León, pues sabemos que es un equipo que no impone mucho, no impone absolutamente nada, también es la realidad, un equipo muy inconstante en los 90 minutos, y Atlas que debía de aprovechar ese momento, bien sabemos, ahora bueno, llega el parón, esperemos no le afecte mucho en cuestión a al conjunto del profe Samayoa, pero Atlas que necesita estar ahí, y necesita cerrar bien la temporada, si quiere mantenerse entre los ocho primeros, creo que a este Atlas es más, sí, creo que este Atlas es más débil al de la temporada pasada, o incluso de la antepasada, sí, porque lo ha demostrado, pero bueno, qué tal si este Atlas, bajo esa circunstancia siendo más terrenal, teniendo más dudas, cometiendo más errores, puede ser un Atlas mucho más atento en caso de llegar a la fiesta grande de la Liga MX femenil, y corre con la suerte, la fortuna, o trabaja los partidos para clasificarse de ronda, que es lo que al final de cuentas se le ha pedido a Atlas, de que ya por fin de ese paso no lo ha podido dar, en esta temporada se ve complicado que lo dé, pero bueno, tal vez son esas circunstancias que necesite, al menos obtiene los tres puntos y ahí se mantiene, ahí está. Sí, que vuelvo y repito, ¿no? A diferencia de otros torneos, es cierto, Fer, no está peleando los primeros lugares, pero ahorita ya se despegó de Solas de Tijuana, que era la que le venía pisando un poquito los talones, ya le saca seis puntos de diferencia, entonces, es un buen colchoncito de cara a la parte final de este torneo. Ahora, Sofía Moreno ganó la máquina celeste de Cruz Azul, dos por cero a las cañoneras de Mazatlán, y bueno, en estos momentos duerme como octavo de la clasificación, estaría en liguillas si hoy terminara la fase regular, aunque todavía se le diera un cierre interesante, no sé si crees que se va a mantener Cruz Azul en ese octavo lugar, o si pueda subir o bajar, Sofí. Qué pregunta tan difícil, siempre sabes qué preguntar, Juan, porque, híjole, qué equipo tan engañoso es Cruz Azul, ¿no? Y no hablo de su irregularidad a lo largo de la historia de la liga, sino que las caracteriza esto, ¿no? De llegar con posibilidades a liguillas hasta incluso la última fecha, y ahí, pues no lo quiero decir, pero Cruz Azulearla, ¿no? Pasó el torneo pasado, puede pasar este, yo creo que la clave para Cruz Azul será ganar los próximos dos encuentros, que son complicados, pero no son tan complicados como los que se les viene, es contra Querétaro, y también va a visitar a las centellas, no, perdón, las centellas las visitan y visitan Querétaro, ¿no? Se me hacen dos partidos que hay que sacar seis puntos de esos dos partidos, sí o sí. Si Cruz Azul no gana esos dos, ya el cierre del torneo va a estar imposible frente a Xolos y Rayadas, ¿no? Que seguramente Xolos también llegará por ahí apurado y hambriento de puntos, híjole, se va a poner muy bueno, pero contestando a tu pregunta, se va a meter la máquina celeste a su primera liguilla de la historia. Eso, caray, ahí está la, el voto de confianza para las celestes, que es cierto, ¿no? Hasta el momento no han tenido una fiesta grande en toda su historia, han estado muy cerquita, pero se han quedado cortas, y bueno, ya el duelo que nos faltaba por revisar, Fernando Rodríguez, Puebla contra San Luis, este, pues, tristemente ahorita pelea, nada más por no ser de las últimas del campeonato, un duelo en donde, pues, creo que el que no sé qué piensas tú, Fer, me ha quedado de ver un poco, es Puebla, que arrancó relativamente bien, pero, pues, desafortunadamente le ha ido pesando el desarrollo del torneo, ¿no? Sí, también hay situaciones, pues, no cerradas en Puebla, por ahí, pues, se, mucho se, se criticó, se cuestionó la llegada de Cacho, luego, pues, empezó a tener resultados interesantes, empezó a encontrar estabilidad del equipo, ahora vuelve a, a, a tener subes y vacas, ante Atlético de San Luis, este, pues, se consigue el empate, entonces, este conjunto poblano que bien tal vez esperaba fuera más animador del torneo, no lo ha sido así, y como bien mencionas, ¿no? Pues, ya ahorita sus aspiraciones es sacar puntos para no terminar, este, entre los últimos de la tabla general. De acuerdo, bueno, ya está la clasificación general, las ocho primeras son Tigres, Monterrey, Chivas, Santos, América, Atlas, Tijuana, y la máquina celeste de Cruz Azul. Sofía Moreno, ¿habrá muchos cambios en lo que resta del torneo, o ya diríamos que estas son las ocho que van a entrar a la fiesta grande? Mira, me parece que en los primeros cuatro lugares no va a haber ningún cambio, a pesar de lo que pueda decir Fernando Rodríguez, yo sé que me va a vender ahorita que las águilas de la América van a sacar 12 puntos, pero no, en realidad yo creo que las cuatro primeras, bueno, por lo menos las tres primeras que son Tigres, Rayadas y Chivas, se van a quedar así como están, seguramente habrá revoltijo por ahí, por el tercer, por el cuarto, quinto y sexto lugar, y también, ¿no? Por el octavo, o sea, esa lucha yo creo que va a ser la mejor, porque por lo menos Santos y América ya se saben dentro de la fiesta grande, ¿no? Ahí estará, pues, el cambio que será bastante importante en cuanto a si cierras en casa, con tu público, y todo lo demás que ya conocemos, pero creo que la verdadera lucha estará por el séptimo y el octavo lugar, esa es la lucha que a mí me interesará ver estas cuatro últimas jornadas, quizás me pierda un Tigres contra Puebla, pero no me voy a perder por nada del mundo de Xolos contra Cruz Azul. No, claro, y de hecho, precisamente, aquí va otra pregunta, Fernando Rodríguez, la pelea es ya entre Xolos, Cruz Azul y Pumas Toluca, ¿ya descartamos a Pachuca Necaxa o también las incluimos? Dame una jornada más, todavía creo que hay que incluirlas en una jornada más, si no, si sacan los tres puntos, empatan, ¿eh? O sea, están ahí. Es que capaz que, perdón que te interrumpa, Fe, pero capaz que Pumas y Toluca empatan y alguna de las dos que vienen detrás sacan una victoria, no me parece, no me parece descabellado, ¿eh? Sí, entonces, pues, ahí se vuelve complicado, digo, con menos posibilidades, pero todavía esta semana hay que considerarlas, ya la siguiente, sí, ya, o sea, ya estaríamos encaminados a a esa última lucha de seis puntos que quedaría más o menos nueve puntos, pero sí, todavía, todavía. Bueno, lo cierto es que se ha segmentado, ¿no? Bien lo mencionaba Sofía hace unos instantes, el torneo ya está entre, bien lo menciona, del uno al tres, después, ahí del cuatro al seis hay otra luchita, y abajo, eso sí, ¿no? Solas, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Pachuca, incluso Necaxa, lo que son las cosas, ¿cuándo íbamos a decir que Centellas está todavía con posibilidades de meterse a la fiesta grande? Son los equipos que tienen aspiraciones, y es por eso que, bueno, se viene esta fecha FIFA, que no sé qué piensas, Sofía, le puede perjudicar quizás a alguno de estos equipos, o a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Porque se va a cortar el ritmo de algunas escuadras que venían muy bien, por ejemplo, el caso de las Roquinegras del Atlas, y le va a dar un respiro a otras instituciones, caso Pumas, quizás, que pues va a intentar replantear cosas para lo que será el cierre del certamen. La fecha FIFA te agrada que venga en estos momentos, Sofía, o hubieras preferido que siguiera la actividad normal. Está bien, está bien un corte de caja, sobre todo con los encuentros que ha encontrado la selección mexicana, ¿no? O sea, no vamos a ver un selección mexicana mayor contra la Sub-20, ¿no? O sea, vamos a ver un encuentro contra Argentina, y sí, como lo dices, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Te puede servir para el descanso, para cerrar filas, estos equipos, sobre todo Atlas, Pumas, Cruz Azul, que no tienen seleccionadas o no tienen tantas seleccionadas, en el caso de Atlas, pues está lo de Allison, en Pumas lo de Melanie Villeda, etcétera, pero no tienen tantas seleccionadas, entonces puedes usar este espacio para hacer sinergia entre tu grupo, para acomodarte, para decir, ok, nos quedan tantos puntos que disputar y concentrarte, pero sí, también puede venir esta parte, ¿no? De que vas enrachado, lo de Atlas, de que vas bien y de repente una pausa, no sabes qué pueda suceder, ¿no? Y sobre todo con Allison González, de verdad toco madera, pero que por cansancio, que una sobrecarga, lo que tú quieras, no regrese en las últimas fechas del torneo, podría ser algo grave, pero bueno, si me preguntas a mí, a mí me encanta la fecha FIFA, la disfruto bastante, tanto con los partidos de México, como con los internacionales, y está bien, un corte de caja, las últimas cuatro fechas, y ahora sí, nos vamos a la liguilla. Efectivamente, y bueno, precisamente ya metiéndonos de lleno a lo que será la actividad del conjunto mexicano, un partido amistoso, Fernando Rodríguez, el que se viene ante su similar de Argentina en Tepatitlán, y me gustaría preguntarte de una vez por todas, ¿te ha gustado la lista, la convocatoria para este duelo? Creo que es una lista que corresponde mucho a lo que plantea Mónica Vergara, esa es la realidad, por ahí pues saltó la polémica de que no estaban algunas futbolistas, porque al final de cuentas, pues Chivas también va a tener este un partido amistoso, sino, sí, bueno, va a tener un partido amistoso también, entonces quiere utilizar a a varias o a la mayoría de sus titulares, que eso generó polémica, porque selección o no, porque también, o sea, en todos lados, no, siempre está esta dualidad, esta lucha entre fútbol de selecciones, fútbol de clubes, en lo personal, y en mi comentario, que no va a ser tan popular, porque creo, esa es la realidad, al final de cuentas, todavía Mónica, en este partido que es amistoso, todavía se o nos mantenemos en esta conversación, o en este diálogo de se siguen probando, se siguen viendo futbolistas, este es un partido amistoso, en donde pues México va a tratar de hacer lo mejor, de probar ciertas cosas, ¿no? Adelante y está bien. Oye, pero ya unas jugadoras ya están más que vistas, ¿no? O sea, o vamos a seguir probando, ¿hasta cuándo? Hasta que inicie la eliminatoria, Juan, o sea, porque al final de cuentas, cuando inicie el eliminatorio, cuando llegue esa primera convocatoria de eliminatoria, rumbo a la Copa del Mundo, que se va a incendiar todo, créanme, o sea, ya lo vi, cuando salga esa convocatoria, va a arder Troya, pero van a estar muchas de las futbolistas que siempre han estado, que sabemos que si no están en una convocatoria por X o Y razón, van a estar ahí, ¿no? Porque son las de confianza, las de seguridad, las mejores, etcétera, 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 no más alguna de las que viva un gran momento y pueda, este, incluirse en esa lista. Para esta, pues bueno, si hay ausencia, sí, pero al final de cuentas, pues se va a trabajar el partido ante Argentina, creo que es un buen partido, este, para la selección mexicana que tenga, y pues adelante, ¿no? Mónica Vergara, ella sabe qué es lo que trabaja, ella sabe a quién ve, ella sabe cuál es el objetivo que, que busca, ¿no? O sea, bajo lo que sabemos, pues es esto, ¿no? De que sigue viendo, sigue probando en esta nueva etapa, pero bueno, hay que ver cómo le va en el partido, ¿no? En esos 90 minutos. Yo no te compro para nada eso de que sigue habiendo jugadoras, porque no entiendo cómo sigue convocando a Orejel y no llama a Greta, pero bueno, este, muy bien. Ahora. Cuestión de gustos. Sofi, retomando un poquito lo que mencionaba, Fer, al principio de su intervención, ¿qué te ha parecido precisamente que en algunos momentos pareciera que selección cede ante los clubes para no llamar a ciertas jugadoras? Ya lo vimos con Tigres, ¿no? Cuando se enfrentó al Gibson Dash, ahora le toca a Chivas contra la selección argentina, que aquí, pues, no no entendí muy bien por qué se le da prioridad a Chivas cuando es la selección, pero al final de cuentas, dime tu sentir, ¿se vale? Porque al final de cuentas son partidos amistosos, o deberían ya de ceder los jugadores, los equipos a sus jugadoras, para que al final de cuentas haya un mejor acoplamiento con la directora técnica. Mira, yo soy partidaria de que sea el partido que sea amistoso, eliminatorio, como le queramos llamar, la prioridad es selección nacional, ¿no? Ahora, hay ciertos matices, ¿no? No es nada más que, ay, es que no quieren ir, como ha pasado en la varonil, ¿no? Que, ay, es que hay que rogarle a tal jugador, no, es que no quiere venir, no, es que no le gusta el fútbol, es que está vetado, no. A ver, acá, acá creo que son otros temas, ¿no? En el caso de Tigres, y lo platiqué en este espacio, pues, también era una oportunidad importante para las futbolistas, ¿no? No nada más era un amistoso, sino que era viajar, y que probablemente gente de Estados Unidos volteara a ver a las futbolistas de Tigres, también pensando en su futuro, en que pueden fichar por otros equipos, en que pueden emigrar a una de las grandes ligas del mundo, ¿no? Entonces, ahí ya se meten otros factores, y que yo estoy segura de que hay acuerdos, ¿no? Entre los equipos y entre selección mexicana, yo estoy segura de que alguien de Tigres levantó el teléfono y le dijo, oye, sí, te presto a tres jugadoras, que creo que fue en ese entonces, a tres jugadoras, déjame a las demás, porque me las quiero llevar. Y acá creo que fue lo mismo con Chivas, ¿no? Y también creo que pasa por una, un tema de cansancio, en el caso de Licha Cervantes, que ha tenido muchos viajes, muchos minutos, al final Chivas la quiere cuidar, y si bien la selección, repito, debería de ser prioridad, pues creo que si hay un tema ahí, ¿no? De que Chivas le dice, oye, en el partido, en el estadio azteca la metiste dos minutos, ¿no? O sea, ¿para qué te la presto también? Si la metes dos minutos, acá voy a enfrentar yo también a Argentina, la voy a poner los 90 minutos y la puedes ver, ¿no? Entonces, híjole, hay matices, sí creo que se le debe de empezar a dar la importancia de selección nacional, porque al rato que no sean partidos amistosos, que nos estemos jugando la vida en el premundial, o no sé, va a empezar a ver este tipo de problemas, ¿no? De que, oye, que a Cati la quieren en Europa, entonces no me la vayan a lesionar, va a empezar a ver este tipo de temas. Entonces, creo que desde ahorita, que son amistosos, pues deberíamos de empezar a priorizar la selección mexicana, que siempre va a ser lo más importante a lo que pueda aspirar una futbolista. ¿Te gustó la convocatoria, Sofí? Sí, creo que algunos nombres sobran, creo que algunos faltan, pero a grandes rasgos, digo, tener esta discusión hoy se me hace muy bueno, porque antes, digo, daban la convocatoria y ni quién la pelara, ¿no? Incluso me di mucha risa por ahí los amigos argentinos de Twitter, que se ríen de nosotros, ¿no? Dicen los mexicanos peleándose en los comentarios porque hay gente de su equipo, no hay gente de su equipo, hay muchas convocadas, hay pocas convocadas, y nosotros, si bien nos va, pues tenemos convocatoria y la sabemos con días de anticipación, ¿no? Que sí la tuvieron. Entonces, sí, sí me gusta. Así nos pasaba, Sofí. Así nos pasaba, así nos pasaba, y estoy a Coconfer, o sea, creo que, por ejemplo, en el caso de Kiana Palacios, pues no está en su mejor nivel, va saliendo de una lesión, pero sabemos que Mónica Vergara es a la delantera que va a llevar en el futuro, entonces, pues, ¿qué hace? Dice, me la traigo, que se vaya acoplando al grupo, que se vayan conociendo, y creo que sí ha habido más de eso de Mónica Vergara, ¿no? De que ya sabe su columna vertebral, ya tiene muy claras a ciertas futbolistas, y así estén lesionadas, o así estén mal, o así estén jugando. Las va a llevar. Las va a llevar, así pasó con Dania Espinosa, así está pasando con Kiana Palacios, y digo, sé si Santiago no jugaba en Europa un solo minuto y no la traía, y la traía, perdón. Entonces, son ciertas jugadoras que ella ya tiene la confianza, y que ella ya sabe que van a ser parte de su proceso, y creo que por lo mismo las llama, ¿no? Y creo que hay que respetar hasta cierto punto esas, esas decisiones. Claro, ahora, Fernando Rodríguez, ¿importa el resultado de este compromiso, o no pasa nada, sea cual sea el resultado? No, sí importa el resultado, porque si no, este, se va a llevar. No, pues sí, al final de cuentas, a ver, este, en teoría, bueno, a ver, oficialmente no pasa nada si México gana, pierda o empate este partido, ¿no? O sea, en términos generales, pues es un partido amistoso, en donde, pues, se va a enfrentar México con Argentina. En otro, pues, sí pasa en la cuestión mediática, porque si pierde México, se empieza a cuestionar, se empieza a decir, empiezan a salir estos nombres de convocatoria, que sí, que no, ¿no? Y si México gana, pues todos felices y contentos, ¿no? O sea, al final de cuentas, este proceso de Mónica Vergara, pues, se ha caracterizado un poco más en el aspecto del vamos iniciando, vamos viendo, estamos, este, agarrando confianza, ¿no? En el poco a poco, aunque ya son bastantes partidos los que llevan. Este va a ser el décimo, si no me equivoco, con Argentina. El noveno. Creo que sí, ¿no? Sí, está en esos números, está en ese rango. Entonces, pues, creo que ya no son poquitos partidos, en términos generales, aunque todavía falta un camino largo por recorrer, pero vuelvo a lo mismo, o sea, gane, pierda o empate, no pasaría absolutamente nada, pero mediáticamente sí, sí va a empezarse a cuestionar este un poco, pues, a Mónica Vergara en este trabajo previo, ¿no? A lo que serán ya las citas importantes. Claro, ahora, Sofi, de igual forma, para este compromiso por la localía, México es favorito. Sí, creo que México tiene que ganar, también es importante, ¿no?, mencionar que es una nueva plaza, ya se había visto lo del Estadio Azteca, hubo gente, y ahora llevan el fútbol femenil a Guadalajara, lo cual me parece también un paso importante, y por ser local, no sé si solamente por ser local, pero pues también, ¿no?, con esta reconstrucción que está habiendo en Argentina, que, bueno, por fin. Por nivel de México, sí, también es. Exacto, o sea, sí, sí la selección y sí sus futbolistas creo que se codean con muy buen fútbol, incluso, digo, en el comienzo del año que estuvieron ahí en esta copa, en la Chivilips Cup junto a Canadá, Estados Unidos, digo, se han codado de también muy buenas selecciones e hicieron un papel, pues, digno, ¿no?, perdieron prácticamente todos los partidos, pero fue fue un digno participante, entonces, bueno, a grandes rasgos, sí llega México como el gran favorito, y bueno, se tendrá que ganar, imagínate, ¿no?, que la selección no le gana a Argentina, pero Chivas sí, la que se nos arma, ¿no? Sí, es una gran pregunta, y precisamente es a lo que iba a ver, Fernando Rodríguez, si Guadalajara saca un mejor resultado, ¿qué, entonces, en dónde estamos, o qué es lo que está pasando? Habrá, habrá una discusión muy grande sobre clubes y selecciones, y habrá tweets, habrá tweets, eso sí se los prometo. Ya para empezar a cerrar el tema, Sofía Moreno, ¿en qué nivel está entonces el equipo mexicano con respecto a las selecciones de Sudamérica? Porque, por ejemplo, creo que una selección que se cueza parte es la brasileña, no sé, ahorita tú me dirás, pero en términos generales, hace poquito se enfrentaron a Colombia, y se sacó un resultado positivo, ahorita, por lo que me andan diciendo, parte como favorito otra vez el equipo mexicano ante una selección como la Argentina, y las demás, lo que es Chile, Paraguay, Ecuador, bueno, no sé si realmente estén por encima de estas selecciones que acabo de mencionar, repito, ¿no? Porque creo que la que se cueza un poquito aparte es la verde amarela, Sofía. Sí, sí, yo concuerdo contigo, definitivamente la creación de la liga en México nos ha puesto al nivel, porque antes la verdad es que sí nos daban la vuelta, ellas tuvieron antes sus ligas locales, y ahora, bueno, la tenemos nosotras, y la verdad es que México, y lo he dicho también varias veces, las compañeras de allá de Sudamérica, de Colombia, sobre todo, pues admiran mucho la liga mexicana, o sea, la página que tenemos, el hecho de que las redes sociales de la liga se hagan presentes, que haya información de las futbolistas, para ese lado de Sudamérica, pues es bastante importante, e incluso, bueno, hemos visto que con la incorporación de futbolistas, pues han venido argentinas, han venido colombianas, costarricenses, entonces, digo, si están volteando a ver para acá, ¿no? Creo que la creación de la liga verdaderamente nos ha puesto a un nivel parejo con ellas, y bueno, con selecciones nacionales, pues también tenemos, entre comillas, la ventaja de que nuestra confederación, pues es bastante complicada, ¿no? O sea, te topas a Canadá y a Estados Unidos, y para qué te cuento más, ¿no? Entonces, codearte con esas selecciones, si bien este año solo ha sido contra Estados Unidos, pero históricamente te has enfrentado con ellas, y me parece que lo de Sudamérica, como bien lo dices, el gran gigante será Brasil, y por ahí los demás tendrán una competencia más equiparable. Contestando tu pregunta, pues se jugó contra Colombia, que es dos puestos en el ranking más arriba de México, ¿no? Ya poniéndolo en números, y bueno, se perdió un partido, se ganó el otro, y me parece que México está ahí, o sea, está muy parejo con estas selecciones de Colombia, de Costa Rica, de Argentina, me parece que está ahí ya por fin al nivel. De acuerdo, Fernando Rodríguez, lo que son las cosas, ¿no? Mientras en la varonil anhelamos ir a Sudamérica, y pues a veces desdeñamos el nivel de la zona, en femenil es todo lo contrario, ¿no? Tenemos que agradecer, creo yo, también, de que tenemos no solamente al lado a la campeona del mundo, sino a la medallista de oro de Tokio 2020, y ir a Sudamérica, aquí extrañamente quizás no sería tan conveniente, ¿no? Es más surrealista, sí, el fútbol femenil sudamericano es complicado, en cuestión de calendarios, bueno, Brasil es Brasil, y será Brasil siempre, pero sí, es complicado en cuestión de calendarios, ¿no? Hay selecciones que despegaron muy bien, que estaban ahí para competir, Colombia en su momento fue una, hace dos, tres años, también tenía futbolistas que habían emigrado a Europa, a otros clubes, ¿no? Inclusive, hay países en donde las ligas duran muy poco, también, esa es una de las grandes problemáticas, ¿no? El calendario, más que nada, que es pues prácticamente, o es un factor muy importante, el calendario en donde dura muy poco el torneo, entonces, pues las futbolistas en el periodo entre temporadas, pues van a jugar a otros lados, o buscan jugar en otros lados, e inclusive tienen más ritmo de ese juego, de esos partidos, que de la propia liga local, ¿no? Hablo de ligas locales, pero que pueden ahí tenerlo, entonces sí, es más raro, es más surrealista todavía en cuestión de estructuras, o digamos que las den a conocer como tal, la difusión que se le da, pero pues en ese sentido, en Liga MX Femenil, este, pues con Kaká sigue siendo ama y señora de todas. Sí, de acuerdo, que también ya lo hemos mencionado, ¿no? Este, en varonil, también nos quejamos de la Liga SCOV y todos los torneos que se están generando, ojalá se pudieran realizar con la Liga de Estados Unidos, sería de gran ayuda para la Liga MX Femenil, elevar el nivel, no solamente de los clubes, de las jugadoras, evidentemente, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, de verdad, muchísimas gracias Sofía Moreno por haber estado una semana más con nosotros, hablando de la Liga MX Femenil, vamos a dejar evidentemente que los pronósticos de la fecha número catorce para la siguiente semana, porque se viene el parón de de esta fecha FIFA, y hablaremos también, obviamente, de lo ocurrido con la selección mexicana ante su similar de Argentina, allá en Tepatitlán. Muchísimas gracias, Sofi. No, muchísimas gracias a ti, Juan, Fer, y sobre todo, gracias por salvarme de una vergüenza, este, semanal, ¿no? Porque ahí andamos dando pena, Fernando y yo, siempre en en la quiniela, creo que gané este. Ganaste la última vez, Sofi. Con cuatro aciertos, lo cual es es lamentable, pero bueno, este, ya nos escucharemos y nos veremos la próxima semana, no se pierdan el partido de México contra Argentina, y bueno, ya si usted es fan de Chivas o le gusta el buen fútbol, también no se pierda el lunes, Chivas contra la selección albiceleste, muchísimas gracias, y será un placer siempre acompañarlos en esta mesa. Un gusto que hayas estado con nosotros, Sofi. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, fan, por supuesto, agradecerle a Sofi, sabe que siempre es un gusto y un placer poder este, charlar con ella, habrá mucho que comentar la siguiente semana, así que pues nos estaremos viendo. Efectivamente, y muchas gracias a todos los que nos vieron, cuídense mucho, un abrazo Sofía Moreno, hasta la próxima. Nos vemos.